hola amigos de youtube en esta oportunidad les traigo un vídeo en el mall como les dije por like que me dejaran retos que pudiéramos hacer entonces vamos a escoger los que nos atrevamos van a ver unos bien cool quédense viendo si es que nos quieren ver sufrir a todo esto me presento yo soy Sofía y ella es mi mejor amiga que se llama Blia empecemos con los retos ya voy a comprar el helado voy a hacer un unicornio por ustedes pero que te queda ahí ya pero cálmate espero que el guardián no lo hayas visto no siento al frente seguro me haría un pifre a ver no está hiela yo le voy a escoger ropa de hombre al día y ella me va a escoger ropa de hombre a mi ya sea el pantalón zapatos también y polera le voy a escoger una blusa algo así con un pantalón algo así voy a buscarle unos zapatos esto llevamos ni siquiera le vi la talla o sea llegué y lo saqué con algo así está cute terminé veamos cómo se ve con esto voy a mostrar más detalladamente lo que yo escogí para la Lía estos zapatos 29 esta polera no es que me la pondría pero tampoco no me la pondría no es que no me la pondría pantalones hace calor ya 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 y ya ya ¿cómo te quedas? como en una churis de mi espolerón Miren la mia moto A ver, esto te camina normal Esto te camina normal Ya, me tuve colorado Uy, te veis muy diferente A ver Imaginate un cinturon ahi Para que se vea como la cintura Super cool Oye, me gusta esto Comprémoslo Ahora vamos a hacer un pasito de Fortnite Al frente de alguien Yo voy a hacer este que es como Que no me sale No, no, es solo en la fila Imagina La Lia dijo que va a saludar primero a la persona Y después le va a hacer para que se haga Que vamos a hacer ahora Vamos a agarrar una prenda Eso puede ver así como rara Y le vamos a recorrer toda la tienda Y abrazar a alguien Con la prenda Y vamos a abrazar a alguien con la prenda Si, para que se haga Ya A escoger la prenda Ya nos vamos a poner un vestido así como tipo de fiesta Pongámonos en el mismo Ya 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 ¿Esta? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es? y ahora vamos a ir a abrazar a alguien gracias, muchas gracias que tierna ¿no puedo abrazar? gracias ya, en esta oportunidad estamos como en expectativa de ver su realidad de como iríamos en jeans day de colegio la ropa como nosotras nos queremos vestir y luego como nuestra mamá en realidad ¿no que están? ya, vamos a ver lo que escogimos que linda, preciosa hermosa hermosa, preciosa siempre abrigada, nunca inabrigada bueno, hasta aquí el videito de hoy si es que les gustó esta temática dejen manitos arriba y también comenten aquí abajito que retos les gustaría que cumpliéramos más adelante en el mall o en la casa nuestras redes sociales están abajo no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones y eso y pasarse a mis otros videos bye bye chao ¿qué voy a hacer? ella lo va a hacer ella va a hacer primero lo de hablar con alguien ¿o no? ¿qué tiene? espérate, ¿qué cosa? ¿dónde vamos ahora? patio de comida y decirle hola ¿cómo estás todo este tiempo? ¿te acuerdas de mí? escogiendo a la persona ¿qué vamos a hacer? se ve mucho que estoy grabando la gente se va a dar cuenta o no, mira ojo lo así en el bolso ya calmado se lo íbamos a hacer a una persona que estaba ahí sentada pero resulta que se cambió de mesa y ahora está ahí sentado pobre piso o sea lo tuvimos casi asustado feo chau